Esta es la emotiva historia de Chicles, un perrito que pasó de vivir vagando y buscando amor en las calles, a ser muy querido en un hogar. Todo comenzó un día cuando este can llegó a la puerta de una casa en Nuevo León, México, y fue una mujer llamada Carla quien ahí vivía y que lo vio en su cochera. Al darse cuenta de que este canino estaba muy hambriento y descuidado, no dudó en brindarle un poco de agua y alimento. A partir de ese día, este perrito comenzó a ir diario a casa de esta noble mujer, e incluso ladraba por las mañanas para que Carla saliera a correr como lo hacía habitualmente, pero ahora ya no iba sola, ya que Chicles la acompañaba y cuidaba durante todo su entrenamiento. Al darse cuenta de que a este lomito le gustaba mucho correr, esta mujer decidió nombrarlo Chicles, justo como el perro maratonista de Tijuana. Un día, Carla y su esposo decidieron poner una cámara en su cochera para ver que hacía Chicles durante toda la noche, y al ver las imágenes se llevaron la gran sorpresa de que este perrito se quedaba a dormir siempre afuera de su casa. Por otro lado, sus mascotas siempre lo veían desde adentro de su hogar como si desearan hacerlo parte de su manada, así que un día, esta familia decidió que la vida de Chicles debía cambiar para siempre. Primero, lo invitaron a ver una película en su casa, y luego comenzaron a involucrarlo en sus actividades favoritas, hasta que un hermoso día, finalmente Chicles se volvió un integrante más de esta linda familia. Chicles pasó de ser un perro abandonado que deseaba con todo su corazón tener una familia, a ser un canino muy feliz y amado por las mejores personas que pudo encontrar. Carla comenta que si este perrito pudiera entender sus palabras, ella le diría que hubiera deseado haberlo encontrado desde cachorro para que no sufriera la indiferencia y el abandono, y que siempre lo van a querer y cuidar mucho.